Hola gente bella, en este vídeo estoy haciendo una flor con yeso. Bueno, que siempre me dicen no, no es yeso, no, no es yeso puro, pero este material sí está compuesto de yeso, lo que está mezclado también con arena para que el proceso de secado sea un poco más lento, pero funciona igual, igual se pone duro. Ahora, como ven, es un poco complicado hacer este tipo de esculturas porque este material no se queda fijo, ya estático cuando lo pones, sino que va cayendo porque está mezclado con agua. Entonces yo he hecho una pequeña maquetica primero de papel y alambre y después poco a poco yo voy a ir agregándole cosas como ya han ido viendo acá para hacer la figura. Después se le escupe con los materiales, las herramientas de escupir y se hacen los detalles más profundamente. El proceso es súper entretenido, a mí me encanta y lo mejor es disfrutar este proceso de creación porque no es igual que cuando tú haces un modelado y ya tú exactamente puedes dejar la figura como tú quieres dejarla. Acá es un poco más complicado porque es poco a poco, pero es súper entretenido y descubres muchas cosas. Cuando utilizas este material descubres muchas cosas sobre el material. Me encanta. Lo que más me gusta de este material es que si se se seca, tú puedes ir colocándole más y más y él va a seguir pegándose, se pega bien, siempre y cuando no esté súper súper seco, así como de que lleve una semana seco ya. No, no, no. El trabajo tienes que ir haciéndolo horas por horas. Secas un pedacito, media hora. A la media hora ya puedes continuar colocándole más material y más material. Y así, bueno, dos, tres días está bien porque también tienes que ir con un pomito de spray como este que ven acá en la esquina izquierda. Pues este pomito de spray tú vas a spray siempre cada vez que vas trabajando el trabajo, todo el tiempo y así vas haciendo detalles también a la hora de esculpir también mucha agua, spray, spray. Bueno, que no se desbarate la figura, tengan mucho cuidado, pero sí, siempre lleva agua en todo momento. Yo coloqué, esto es una base que le hice, por supuesto, para hacerlo, para colocar la figura y para colocar las hojas también lo hice pues con el yeso. Bueno, fue todo un paripé con estos pomos de agua que ves acá con cositas que tengo de silicona, moldes y cosas. Trate de colocar las hojas bien para que se quedaran tiesas y poder echar el yeso hasta que se secara. Y bueno, así ustedes también pueden hacer. Tienen que buscar una forma de que las cosas queden tiesas ahí hasta que se seque el yeso y que no se mueva. Es la idea. Esta es la idea de hacer una escultura con yeso. Sin molde, por supuesto. Nada de molde. Los moldes son los mismos moldes que uno hace. Por ejemplo, para hacer las hojitas yo hice un molde con un papel pequeñito y así, pero no un molde fijo de toda la figura. Es poco a poco. Voy pegando un poquito acá, un poquito allá. Poco a poco voy incorporándole más elementos a la figura y pues así hacemos este tipo de trabajo. Espero que les guste, que se atrevan a hacer una escultura de yeso así sin molde, a disfrutar el proceso que es lo más bonito que tiene de crear y a crear tu propio trabajo de arte. Y espero que te haya entretenido este video, que te haya dado muchas ideas para hacer tu próximo trabajo de arte. Muchísimas gracias por ver el video. El final, bueno, yo quise hacerle como un color, quise después pegarle unas cositas verdes o no sé, pero no me quedó como yo quería y entonces me compliqué un poco. Pero la flor, lo que es la escultura, me encantó, me encantó el proceso y sí quiero hacer más. Muchas gracias. Si no estás suscrito al canal, Pofi, suscríbete si te gustó el video, por supuesto. Darle un like y muchas, muchas gracias por estar aquí. Espero haberte ayudado y hazlo, hazlo. Crea tu propia escultura de yeso o de este material, como le llamen, estuco, no sé qué. Por ahí les voy a dejar el link de un video que hice hablando de este material y los diferentes nombres que tienen en algunos países donde más se ve el canal. Escríbeme un comentario, dime de dónde eres, dónde vives. Si sabes cómo se llama el material, déjamelo saber en los comentarios también, Pofis, que eso es muy bueno para que las demás personas de cerca de tu país o de donde tú eres lo puedan encontrar. Chaito, bye.